La síndica después que ella perdió el ayuntamiento, la recogió en la basura un solo día y más nunca la han recogido. Que Hanoi después que perdió, más nunca ha pasado nadie por aquí. Como un abandono, que abandonaron, ese abandono. Que no ha pasado más nunca por aquí, después que ella perdió. Y así no, Erick. Hoy me dijo la supervisora de ella, del mercado, me dijo que ellos están esperando que le toque entrar a Lenín para que Lenín sea que limpie el mercado. Saludos para todos. Señores, hoy es miércoles, miércoles, miércoles 6 del mes de marzo del año 2024. Agradecidos de Dios, que nos permite llegar a ustedes nuevamente. Señores, suscríbanse a este canal. Debajo del video, en el botón que dice suscribirse, dele a ese botón, suscríbase. Forme parte de esta plataforma informativa, Las Calientes del Sur. Señores, hay una situación que están denunciando mercaderes, comerciantes del mercado nuevo de este municipio de San Juan de la Maguana, que están diciendo que después que Hanoi Sánchez perdió las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, los servicios en el mercado son precarios e incluso dicen algunos que después que Hanoi perdió hay en lugares donde no se ha ido a recoger la basura después de ese proceso. Son los mercaderes que lo dicen, no lo está diciendo Valerio Mateo, que de una vez salen unos francotiradores a querer acribillarme. Vamos a escuchar lo que dicen los mercaderes sobre esta cantidad de basura que impera en el mercado nuevo de este municipio de San Juan de la Maguana, donde ellos además dicen que los sanjuaneros no quieren ir al mercado producto de la gran cantidad de contaminación que hay en esta plaza comercial. Ojalá que la alcaldesa Hanoi Sánchez y su equipo retomen las actividades en las distintas plazas comerciales de limpieza, de mantenimiento, porque no es posible que porque ella haya perdido las elecciones, pues deje a su suerte o que abandone, como bien dice uno de los abordados, que abandone, en este caso, el mercado nuevo. Escuchemos lo que dicen los mercaderes sobre lo que está sucediendo. Escuchemos. ¿Cuál es la situación de ustedes? Pues la situación mía es que mire aquí dentro yo alrededor de esta basura, la síndica después que ella perdió el ayuntamiento, la recogió la basura un solo día y más nunca la han recogido, que vengan en auxilio de nosotros, porque ella sabe por lo menos que nosotros no tenemos la culpa de que ella haya perdido, porque muchos de nosotros votamos por ella, pero el que votó en contra de ella no son problemas de nosotros y ahí hay perros muertos tirados, ahí hay otros tirados que abajo uno no lo aguanta, le tiran la basura a uno en los puestos, que eso no son problemas de uno, eso son problemas de ellos, porque por lo menos nosotros no fuimos los que tuvimos la culpa de que ella perdiera, que vengan en auxilio de nosotros, a ver si nos quita ese basurero, ese gatadero de ahí. Más o menos, ¿alrededor de cuántos días tiene esa basura ahí que no pasa? No, bien, hermano, eso tiene que vender el sábado pasado, hacen hoy, y ahora que tenemos lunes 10 días, hacen hoy que no la recogimos. ¿Alrededor de 10 días tienen que ni pasan por aquí? Sí, sí. Y ahí vienen los administradores, mira ahí pasaron los administradores de ella, los que están supervisando, pasó María, pasó el otro ahí, nada más miraron para allá y por ahí mismo. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Buen día, mi nombre es Elvis Montero Montilla, es para hablarle con respecto a la basura, que Hanoi después que perdió, más nunca ha pasado nadie por aquí, entonces nosotros estamos haciendo un llamado al medio de la comunicación La Caliente del Sur, a ver si nos pueden colaborar con eso, porque es un abuso, miren cómo está esa basura ahí, que eso es un problema. ¿Alrededor de cuántos días tiene eso ahí? Eso tiene más o menos desde que Hanoi perdió, más o menos como algunos 10 días, tiene esa basura ahí que no pasan por aquí ni nada, lo que vienen a hacer es un hallante, entonces, por favor, queremos que alguien venga en rescate de nosotros. Bolívar. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen con esa basura ahí? La situación es que los Niantán viniendo al mercado a abrir la venta por ese basurero, todo el mundo está asfixiado que no sabe lo que va a hacer. Más o menos, ¿arrededor de cuántos días ustedes tienen esa basura ahí? De seis o siete días, sin recoger basura. Como un abandono, que abandonaron, abandono a su compromiso, abandono a su compromiso que tienen. ¿Tuyo cuál? Mercedes. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen con esa basura? Esa basura no está enfermando, porque esa basura tiene más de día a día que no se recoge y eso está afectando el área. Me dice lo demás que después ella perdió, no pasamos por aquí. Ella no ha pasado más nunca por aquí, después que ella perdió. Y así no me dediqué. Hoy me dijo la supervisora de ella, del mercado, me dijo que ellos están esperando que le toque entrar a Lenín para que Lenín sea que limpia el mercado. Dice, pero que las cosas no son así, porque hasta que ella no salga, ella tiene derecho, ella tiene obligación de limpiar el mercado y de asistir aquí a ver cómo está pasando la cosa. Y ella no está en eso. Ella dijo, dijo la supervisora del mercado, hoy me dijo a mí que están esperando que Lenín entre para que Lenín sea que limpia el mercado. Porque supuestamente nosotros la traicionamos a ella y que ella por eso no está haciendo nada. Y eso está muy mal. Mercedes. Ahí ustedes escucharon lo que dicen los mercaderes. No lo está diciendo Valerio Mateo, lo están denunciando ellos. De lo que está pasando en ese mercado después que Hanoi perdió las elecciones municipales del pasado 18 de febrero. Ellos dicen que han abandonado el mercado a su suerte. Ustedes lo vieron ahí, lo que dicen ellos, que no soy yo que lo estoy diciendo. Ojalá que Hanoi y su equipo retome esto y que mantengan un poco limpio el mercado nuevo del municipio de San Juan de la Maguana. O no solamente el mercado nuevo, sino el otro mercado también, el mercadito de la Nacaona. Que lo mantengan, que lo mantengan limpio, que el hecho de que ellos hayan perdido, no significa que tengan que dejar de cumplir con el compromiso, con su responsabilidad como autoridades municipales. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde suscribirse a este canal. Debajo del video, en el botón que dice suscribirse, dele a ese botón, suscríbase. Forme parte de esta plataforma informativa. Muchas gracias.